Y cuando Joaquín Maroto venga al directo de verdad, está, porque si hay buena información del Real Madrid, aparte de la de José Félix Díaz, es la de Maroto, que es mano derecha de Florentino. Esta semana ya sabéis que en el directo, en pleno directo, nos decía que ayer había estado hablando con Florentino. Con lo cual, sabéis perfectamente que no hay mejor fuente de información que él, junto con José Félix y dos o tres más, no muchos más, ¿vale? Entonces resulta que, bueno, pues Joaquín Maroto comentaba que en el Real Madrid va a haber cambios, ¿vale? Y se anuncian cambios bastante gordos e interesantes, sobre todo a nivel de reconversión en el once. ¿Por qué? Porque el problema es que arriba, como él dice, hay pólvora, pero sin pasadores. Entonces, va a reconvertir a Brahim y a Arda a ese papel, y en menor medida, pero también a Bellingham. Es decir, Brahim, Arda y Bellingham van a cambiar totalmente su rol para convertirse en servidores, entre comillas, de Kylian Mbappé y de Vinicius Jr. para poder aumentar la capacidad goleadora del equipo, que como ya he comentado en varias ocasiones, no es suficiente. O sea, tú no puedes tener a un Real Madrid ganando partidos por 1-0-2-0 o 2-1. No es suficiente con la pólvora que tienes arriba. Tienes a Hendrik, tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius, tienes a Mbappé, etc. No es suficiente. Entonces, esto incluso dentro del Real Madrid se vería o debería verse como un fracaso. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Los atacantes? No. ¿Los delanteros? No. El problema es que no les viene nada de atrás. Entonces, Brahim, Arda, en Bellingham, tienen que reconvertir y tienen que reconducir su carrera para poder servir a los de adelante y de alguna manera poder aumentar la cuenta anotadora independientemente de quien lleve el nombre o la firma o la autoría. Porque al final de lo que se trata es de que el Madrid vaya por encima, en mi opinión, de los 110 goles por temporada. 110-120 entre todas las competiciones. Todo lo que baje de esa cifra es un fracaso porque no te va a dar puntos o no te va a dar eliminatorias o no te va a dar lo que no te va a dar. O sea, el Madrid tiene que ganar partidos como gana el Barça el otro día 7-0 sin ningún tipo de problema. O sea, el Madrid tiene que recuperar ese olfato goleador que tenía con Mourinho ganando partidos 5-0, 6-0, 6-1, 7-1, 7-2, 10-2 al rayo. O sea, ese tipo de partidos es lo que tenemos que volver a ver en la liga. Cualquier otro encuentro que sea 1-0, 2-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-2, no me vale. Así que bueno, pues ojalá que estos cambios vengan bien, fructifiquen y al final se note en la cuenta anotadora.